Corazón, yo soy bueno Corazón, corazón Corazón, corazón Me encanta cuando sales del mar Con pareo en su cobalto tu sensualidad Me gustaría llevarte a Hawaii Buena vida a Hollywood Corazón loco, gire de fuerte Es fuerte, suena, suena como un gran Ferrari Corazón loco, gire de fuerte Es de emociones, suena como una historia de amor Corazón loco, corazón Me gustaría esa villa en el mar Con sobrillas para la piscina y el salón de ater Me gustaría ser un mago para ti Satisfar de todo lo que quieras Corazón loco, gire de fuerte Es fuerte, suena, suena como un gran Ferrari Corazón loco, gire de fuerte Es de emociones, sube con mi historia de amor Corazón loco, gire de fuerte Es fuerte, suena, suena como un gran Ferrari Corazón loco, gire de fuerte Es de emociones, suena, suena como una historia de amor Corazón loco, gire de fuerte Corazón loco, gire de fuerte Es de emociones, suena, suena como un gran Ferrari Corazón loco, gire de fuerte Corazón loco, gire de fuerte Es de emociones, suena, suena como una historia de amor Corazón loco, gire de fuerte Corazón loco, gire de fuerte Corazón loco, gire de fuerte